13 de junio, día de San Antonio, dichoso para muchos enamorados y también para nuestro poeta local, Manuel López Azorín. Canal Norte se ha desplazado hasta la plaza de Colón. En el Centro Cultural de la Villa, nuestro poeta local presenta su libro del desconcierto, donde, en los miércoles de la poesía de la también poeta, Fina de Calderón. Puntual, como cada miércoles desde hace varias temporadas y rodeada de buenos amigos, Fina de Calderón cerraba un nuevo ciclo de su espacio miércoles de la poesía en el Centro Cultural de la Villa. Era 13 de junio, día de San Antonio, lo que simbolizaba la buena estrella del acto que íbamos a presenciar. Manuel López Azorín, poeta local, era homenajeado por sus colegas en un acto en el que presentaba su nuevo libro, el libro del desconcierto. Allí estuvieron presentes vecinos de San Sebastián de los Reyes y caras conocidas de nuestras letras locales, además de la concejala de Comunicación y Participación Ciudadana, Minerva García Escobar. El libro del desconcierto no era ni mucho menos desconocido para los presentes. Fue ganardonado con el Premio Nacional de Poesía Rafael Morales del año 2000. Se trata de poemas autobiográficos que, como el propio Manuel López Azorín explicaba a Canal Norte hace algunos meses, hablan del miedo. Cuando sucede el desajuste, se produce una serie de circunstancias, entre ellas el miedo, por ejemplo. Y este libro es un libro de mucho miedo, aunque también es un libro de mucha ternura y de mucho intento de eliminar ese miedo. Pero principalmente es un libro que es tiempo y reflexión y, sobre todo, miedo. Pero miedo en un sentido, en el sentido de intentar olvidarlo. En el acto de presentación del libro del desconcierto, Manuel López Azorín estuvo arropado por poetas de la talla de Enrique Gracia, quien aseguró que el libro debería figurar en el catálogo de estupefacientes o venderse con receta, ya que, asegura, tiene efectos secundarios. También Antonio Hernández, la propia fina de Calderón o Concha Morales, hija de Rafael Morales, que asistió como portavoz de su padre, que tenía problemas de salud, elogiaron unos versos que hoy podemos encontrar en cualquiera de las grandes librerías de Madrid. Bajo el título, recuerden, el libro del desconcierto. No es un libro nuevo que nos vaya a sorprender, pero aún hoy continuáis afirmando que nos va a desconcertar. ¿Por qué? Bueno, pues por sus poemas, por lo que implica toda la historia del libro, todo el pretérito, el presente y el futuro. Hay que leerlo más que... y esto no es porque lo comprense, pero hay que leerlo más que... porque en una lectura se ve una visión, pero como se ve la visión total es de un libro que, como dice Pepe Hierro, mis libros suelen tener argumentos, es decir, de principio a fin. El libro del desconcierto, dedicado al ya fallecido Claudio Rodríguez, aún continúa desconcertando al propio autor, incluso años después de haber sido escritos sus primeros versos. Fina de Calderón optó por sugerir un título paralelo, el libro de la esperanza. Juzguen ustedes mismos con el desconcierto, un poema prólogo que abre el libro. Este vivir a golpes de relojes y pulsos, este buscar el yo perfecto, no nos deja pensar que lo mejor es siempre descomponer en partes la maquinaria y todos sus latidos. Porque siempre anda el fallo respalando, cayendo sobre el alma y la vida. Así, el hombre que vive en el poeta ha de cantar lo común con los otros, lo que ellos cantarían de tener al poeta en su interior, con realidad y sueños. El broche de oro al acto de presentación del libro del desconcierto, de Manuel López Azorín, lo puso el cantautor Monchotero, que ya saben, es conocido por poner música a versos de poetas importantes, y entre ellos, como no, del propio poeta homenajeado. El alfarero ha modelado a tientas, y todo es obra de un trabajo ciego, desecho por el tiempo, por la lluvia sin ser.